Muy buenas a todos, Terrarians, y bienvenidos de vuelta a un nuevo video Y continuamos con Terraria, con el Calamity Mod El mundo del guía para ustedes y para mí Bienvenidos a comité número 7 No me acuerdo cuál es, no sé, 7 yo creo Y bueno, hemos hecho unas cuantas cosas Yo y mi personaje, por eso siempre digo hacemos nosotros Porque yo soy uno y mi personaje es otro Hay que tener ambos nuestros personajes Universal Slayer, todos ustedes básicamente Porque este personaje va para ustedes también Hemos hecho unas cuantas cosas No he construido ninguna casa, no quiero abrir el mapa No quiero abrir el mapa, vamos a ir a ver No he construido ninguna casa nueva, ok Ya que, bueno, verán la pantalla más grande Porque la puse en 1080, ok, para que pueda ver La batalla que viene ahora, a la madre de Dios Tengo mi zona de esto, aquí todavía Y aquí está la pequeña construcción, ok Aquí está, pues lo que viene siendo la zona de cajas Cajas, casas, cajas, cajas, muy bien Las casas que tenemos construidas para los NPCs Vamos a continuar claramente construyendo Quiero construir las 22 casas Llevo 2, 9, 10, 11 Ok, llevamos 11 casitas Este tonto está aquí, no para dar vueltas No sabe bajar un bloque Bien, es tonto Y nada, aquí quedamos El guía irá en la casa donde yo voy a construir Ya saben dónde va a ser Y bueno, he construido el castillo Solamente que Pues se me fue un poco de las manos, ok Como siempre el castillo Bueno, no pensaba hacerlo tan grande De hecho puse una base Donde está esa antorcha Era la punta de la torre más alta Y se me fue un poco de las manos Como siempre Lo más usual es que Terra se pueda construir Y la madre de Dios Haga unas cosas que dices tú Pa' qué Pa' qué No, qué bonita No, pa' qué Terra Pa' qué No, qué sé Estaba poniendo bloques Y GG Aquí que está El castillo este será muy engreído Porque solamente es para mis armaduras Y mis trofeos Ya veré cómo los acomodo Cuando llegue el momento Esta es la base También decoraré con cristales de colores Pero tampoco sé cómo Así que bueno GG de momento Y aquí está la zona Donde construiré La El almacén Joder con almacén Bodega Ok La bodega Y la zona de elaborables Ok Todo esto voy a picarlo Qué pereza Pondré cofres Un montonazo Y acá la zona de elaborables Se ve demasiado grande Sinceramente Ahora que lo veo En esta expectativa de pantalla Tan grande Lo veo muy grande Muy innecesariamente grande Y poco más realmente No he hecho muchas otras cosas Fui a investigar la mazmorra Como les dije Pero me dio pereza Buscar llaves Y nada No he ido otra vez Tengo que ir obviamente Ya veré cómo le hago Y por último Tengo el cell phone El cell phone Solamente me faltaba El tiny cone Así que no fue problema Me lo soltaron bastante rápido Y ¿Qué más tengo? Tengo este Ah no lo tengo puesto El gizmopack ¿Dónde estará? ¿Quién sabe? Ah ya sé ¿Dónde está? Tenía el mixer cement ¿Se acuerdan? Y el compañero este El mercader viajero Me trajo las otras tres cosas Al mismo tiempo A ver si pongo la imagen Que le tomé una foto Porque me pareció bastante interesante Dije Ojalá que tenga Algunas de las otras cosas Que me hacen falta Y traer las tres Y dije yo Ok Thank you ¿Qué traes ahora con papu? Ya lo tengo todo Gracias No creo que sea necesario Comprarte un yo-yo Por eso me dijeron Que hiciera yo-yo Pero es que no quiero nada Melee Quiero por lo menos A rango en los primeros bosses Ya que tenga armas super épicas Ya veré cuando Cuando eso Cuando tenga el yo-yo El terraria Ni el El del Profanet God Mira todavía Y bueno Eh Hay que Pelear contra el siguiente boss Y el siguiente boss Es El Bueno El God de Slime Ok El Slime God Es un problema Porque no es un boss fácil Ok Así que vamos a ver Que tal se nos da ¿Dónde está? Aquí está Esta segadora Que no tengo ni idea De cómo se hace Vamos a preguntar A ver con papu este Creo que era con Piedra y cosas Del bioma ¿No? Ah Con piedra del bioma En cuestión Bueno Vamos a hacernos el Overloader Este Y vamos A morir un rato A comparación De cómo he peleado Contra los otros bosses Supongo yo Que va a ser Bastante simple Los bosses del terraria Normal Aún teniendo el Revengancer Este Eh Son bastante fáciles No sé por qué Sinceramente Muy bien Necesito orden ya Aquí está Bien 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 En todo orden Por qué Me estoy volviendo Loco con estas cosas Tengo muchas cosas Hechas vacías Lo random Y bueno Aquí está Overloader Sluge 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 Me llamo Acá me Este por este Y tengo Cobalto Shield Alas De Sky ¿Cómo se llama? Skyline Wings Son las alas De Arely Teore El Menace Worm Scraff Angry Lighting Boots Y el Counter Scraff A ver qué tal No tengo pociones Soy pobre Y bueno Tengo esto Para tener Zoom al máximo Aparte que voy a poner El mapa Porque quiero ver Dónde viene La bolita Y todo Esa cosa Y bueno Invocamos A nuestras cositas Esta De hecho puedo ir A traerme Las cosas Espéreme Antes de que se me vaya La cabeza Esta manaza Está bien iluminada Así que podemos Pelear en cualquier Momento No hay problema Traerme La bitwitching table Y traerme El Lo que sea El 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 La bitwitching table Está por aquí Sí o también No ¿En serio? ¿Dónde estás? Aquí está Esta La mockbox Y esto Y recuerdo Haber dejado Pociones Ah tengo El nazare Cierto Este bot Nos suelta bastante El nazare Si les recuerdo Veamos Tenía pociones De velocidad Creo Soy pobre Y me da una pereza Increíble Ponerme a hacer pociones ¿Sabes? Bastante Pereza Ah Estas son Me da pereza Pero porque Si no Porque Nada ¿Sabes? Solamente no tengo ganas De ponerme a pescar Ni buscar cosas Bueno Las de regeneración Y todo eso No tengo excusa Porque son las más fáciles De hacer Así que Si me matan Es por culpa de eso ¿Ok? Yo lo acepto Me ponla bien Con Pabum Aquí Y aquí Pau Pau Ya tenemos Tres invocaciones Estos invocadores Son muy buenos Así que veamos Tengo bastante defensa En temas de este Y este Velocidad Y movimiento Solamente Ya saben que Prehard mode No hay activadores De aumento De fuerza Solamente movilidad Y ya que entramos A dejar mode Ya te ponen Cosas a lo loco Porque si no Te mueres Veamos Que tal esta vez Como siempre Hay que evitar Toda la costa Que nos peguen Todos Ok Muy bien Vamos Bastante Hay que evitar Toda la costa Que nos peguen Un golpe Uy Ostras ya Mira me matan Pero que pasa Ah no Ya estoy Ya estoy Bastante Caquitas Yupi Empezamos Bien 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 Veamos Intento Número 2 Tenemos Esto Esto Y me dice Estas pocioncitas Simple Fácil Easy Peasy Veamos Invocamos Todo lo que podamos Pum 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 Y invocamos Al coso este Otra vez Hay que tener mucho cuidado Era obvio No era esperarse Pero Vamos Terra Tú puedes Ya lo hiciste una vez En peores condiciones Es que te pegan Y te quema Y te pone de todo Yo no Aparte Se dan cuenta Lo jodidamente cruel Que es este boss O sea Te pone esas bolas Ahí Como tuviéramos De la hoja movilidad del mundo A las solares Deciden Y luego te queman Con 90 de daño Tú es como Wtf Se fijan O sea Ya estoy jodidísimo Y voy empezando Venga compañero Eres un astral deus Tal cual Ahora no puedo disparar Bien Veamos Luego el slime god Joder La bolita esa Que me viene persiguiendo No es que sea amable Precisamente No baja Porque uno extraña Así baja Pero cuando quiera Joder Tiene una guía Perfectísima Sabe exactamente Dónde voy a estar Y cuánto tiempo Me queda El efecto de mierda Que me pone Vamos Aparte la musiquita Que tiene Una fumigia picante A ver si la actualizan Vamos No Pero por qué Hay gente Que se pasa esto Sin que lo toquen ¿Sabes? Muchos intentos Pero Tienen la guía Perfecta Muy bien Muy bien Pociones Joder 50 Te quitan Los slime chiquitos Bien ¿Sabes? Te anima A seguir jugando Mira Pasó una estrella Me cayó una estrella Me matan Me matan Me matan Tienen más vida Que Vamos Ni moon lord Ni nada Vamos Si matara uno Me saltaría pociones Oh Pociones Corazones Pues lo que sea En resumen Algo le pasa Al dios slime Vamos a poner un poquitín Gracias Esto es lo bueno De la pelea Matar uno No Estoy disparando A lo random ¿Sabes? Me muevo hacia un lado Mientras medio apunto Hacia otro Tenemos terror Como de esperarse Estamos Invocaciones No Pero A ver A ver Papu terra Papu terra Papu terra Papu terra Papu terra Vamos Crittle Slime O como te llames Pero ¿Por qué tantas bolas rojas? ¿Por qué? Las bolas Las bolas Terra Recuerda Borra Bolas Es malo Pero esto es violentísimo ¿Sabes? 300 de vida ¿No son las poquitas? Ya Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto A ver O les quito muy poco O Están regenerando Una de dos Porque No No Perro Se fijan Se fijan O sea O no les quito O no sé ¿Se fijan? Es que esto es ¿Qué? Me avisa el Val Voltex Versión 2 De la mierda Veamos Intento número 3 Esto Me está complicando Más de lo que Que hiciera Otra cosa Que se me acaba De ocurrir Sería abrir Las 3 urbac De la big queen Y tirarle Binades Pero es que Tampoco Compapu Sinceramente No No veo mucho futuro A esto Veamos Tampoco tengo Tantas balas Así que Mr. Terra Poncho Se me apura Joder Es que te pega Una sola vez Y ya Estás crujidísimo Compapu Deja de quejar De Terra Con cara De Master Games Me re No Por Te escupe Te quita 500 de vida Me cago Me cago Me cago Me voy a matar otra vez Tal cual lo digo Tal cual me mata Guau Es imposible Esquivártelo Corriendo Así que No corras mucho Y luego La bola Aquella Como digo No hace ningún favor De reversa Gracias Counter Scraft Va a volar Corre Cuando vuela Hasta Hacienda 7 Lo digo yo Mr. Senpai Vamos Senpai Porque Uy Me salvé Me esquivé No diré que fue Por vosito Porque fue Pura suerte No podéis parar No podéis parar No puedo hacer nada Correcto Yopi Grabo Ahora que no grabo Voy bien Todos los intentos Grabalos Terra ¿Para qué? ¿Para qué? Me han pasado varias cosas Ahorita explico ¿Ok? Espera un momentito Pero ahora ya estoy pudiendo ¿Ok? Ah, pues mira tú Eh, no tengo las bombas de la B-Queen A ver, hay que matarlo entonces El problema es que las invocaciones no le van a pegar hoy Olvídate Bien Una poción de una vez Ya que lo más cerca de aquí posible Y a ver si lo puedo matar El problema es que no le puedo pegar ¿Sabes? Va a su bola esta cosa A ver, que a rato puede Mátalo Aunque lo mate una vez Ya está Porque las armas que me suelta son muy buenas Me hago Lunarian y GG Compañero Me he instalado el Cheat Sheet Para ver los objetos que hay Porque no me acuerdo Y si lo voy viendo Digo Ah, mira Esto ya me lo había hecho Y me sirve Ah, no choques, por favor ¿Cómo matas a esto? Si no puedes apuntarle Tiene un arma que Es que si me voy a casa Me va a matar, ¿o qué? Si o tambor Y Tuve que ver el video mío Cuando lo peleé contra él Y básicamente la pelea fue No me mates, por favor Por favor, no me mates Por favor, no me mates Por favor, no me mates Por favor, quítate No me mate al otro Aquí está, un poquito de corazones Y lo maté de pura suerte Se podría decir La primera vez Y después Pues obviamente es fácil Pero Y la otra estrategia Y la otra estrategia es que utilizo balas de meteorito Porque como atraviesa un enemigo Pues cuando me vienen persiguiendo Le pego a los dos No es nada No es nada tan beneficioso No es nada tan beneficioso Como simplemente Hacer más daño Rápidamente Joder, este boss es horrible ¿Ok? El Go de Sly O sea, eso estuviera en terreno normal Y lloramos todos Este problema de decir Es fácil Sí, sí, sí Joder Que me pega uno O sea, básicamente Aguanto cuatro golpes De lo que sea ¿Ok? Ahí me quité la Que me quité Me quité el Worm Scraft Y me puse la piedra Que te da el Desert Scourge La madre de Dios Vaya, batea más random Mali Me puso este efecto Vamos a quitarnos de aquí Porque hay muchas de estas cosas Me apuro Ok, ok, ok Muy bien, muy bien Terra, muy bien, muy bien Perfecto ¿Cómo iba la estrategia? Bien, ¿no? Correcto Muérete, perro Muérete Gracias Pues no es difícil Es que es difícil, asqueroso Tú No es difícil No, no, no Nada, nada Difícil Joder Es que, como digo El único problema Es que aguanto cuatro golpes Solamente ¿Ok? Estas cosas me quitan Veinticin... No, veinticinco O sea, veinticinco por toda En mi vida, miren Cincuenta De cuatrocientos Es un cuarto Entonces aguanto cuatro golpes Para ti, para mí Para toda la familia Me ha matado ¿Ok? Atentos Atentos A ver si no era justo A ver, a ver, a ver De aquí para allá Una Dos Tres Cuatro Cinco Cinco veces nada más Joder, no, por bocas Me salto otro de estos Head of Darkness El corazón De la oscuridad Tengo varios Nazares Como dije Lo suelta bastante simple este Y tenemos estos Slime God ¿Será que no me va a soltar Los que debería darme Antes de De haber actualizado? O sea, si Ya lo maté una vez No me lo va a volver a soltar Entonces ya no tengo Ninguno de Los anteriores Como El King Slime De ser score De ser score De ser esto Todo eso Hasta aquí no tengo Ninguno de estos Entonces Esto va a dar no sirve para nada Te muestro mi historia Pero ya ves tú Para lo que me importa Ahora Con lo que sea Que me suelte aquí Puedo matar al siguiente Boss ¿Ok? Al siguiente Boss Al 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 God Slime Otra vez Me dio los dos Invocadores Y esta pistola Es súper buena Con Papu Me dio dos invocadores ¿Cuál está mejor? Me dio más crítica Al Strike Chance Los dos son iguales ¿Ok? Exactamente iguales Bueno Son diferentes En el color ¿Ok? Porque uno es de un Bioma y otro de otro Y ahora con esta pistolita Puedo matar al God Slime Sin problema Vamos Vamos a poner un poco Más de gel Y este Mana Overloader Overloader Este es un Accesorio de Magia Bastante bueno Incrementa El Mana Y el Magical Damage Bueno Incrementa el Mana En 50 Y el Magical Damage En 6% Viene Good Good Ok De momento Atentos Regenera la vida Lentamente Si el Mana Está por debajo De El O Regenera lentamente Tu vida En 5 Si tu Mana Está por debajo Del 50% Del máximo Y varias cositas Básicamente Magic Healing If Mana Is Below Si tienes Menos de 5 Muetos de vida De Mana Máximo Te va a Dar Una regeneración De vida Lo cual No se yo Si es bueno O malo No se para que Vine para acá Ah Recoger Hell 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 Como digo Esto de voz Es asqueroso Ok Punto No se debe de cuestionar Es horriblemente malo Pero ya habiendo matado Una vez Tenemos Esta pistolita Deberíamos ir a mejorarla De hecho Bueno Salió Daily Estos brillitos Hacen muchísimo daño Ok Pero mira Hasta donde van Son infinitos Ok Atentos Que está tan lejos De esto Igual Correcto Venga 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 Mira Mira tú Mira tú Que problema Ahora Mira tú Que problema Mira tú Que problema Esta pistolita Es Encantadora Y gasta Hell Pero mira cuánto Ya les quito Mira cuánto Ya les quito Estas bolas Asquerosas Me revientan Las bolas Mías Sabes Que intrínseco Todo De Mario De palabras Gracias Teatro Por enseñarnos Buenas palabras Que compañero Yo que sé Lo maté Lo maté No deja Aparecer De la siguiente Forma Perfecto Venga con babu Anda Evon Slime Evonian Como maníaco Pero Evon Evon es El idioma Corrupto Corrupto El morado Otra vez Lo que digo Nuevamente Tenemos esta discusión Yo corrupción Considero que son Las cosas que se expanden El Hallow También para mí Es corrupción ¿Ok? Solamente que cada una Tiene su nombre Pero la corrupción Morada No tiene nombre Entonces es la corrupción Morada La corrupción Crimson La corrupción Lo que sea ¿Comprende? Correcto No Compapu Calma Vamos Ahora sigue El Slime God Pero como esta cosa Abarca tanto espacio Es cuestión Nomás de moverte Y esperar Y esperar Y esperar Y esperar En el pastel Compapu Quiero tener Lunarian Ya con el Lunarian GG compañero GG Ay No ¿Por qué me moví Hacia un lado De repente? Como si tuviera confusión Ahora provocas confusión A distancia Papu Dime Dime Si este Pusiera confusión Ya sería Lo más Overloader Para mí ¿Sabes? Ya sería imposible Te quema Te pone el efecto Este de movimiento Mal Y luego Es una jodida Que te ponga El elemento Te ponga El efecto este De que te cambie La gravedad Distorsión Porque Contra este boss Que se mueve Súper rápido Y va atrás de ti Como si no me hicieron Mañana Es como ¿Sabes? Es cruel ¿Sabes? Muy cruel Y eso sí Este juego rompe Bastante el Terraria Normal Porque con esta arma Mato cualquier boss De Terraria Normal O sea Sin mod A la Bitcoin La destruyo A quien quieras Joder Estoy batallando más Bueno no creo Eso Ok Rompe el juego Normal Mucho mucho Terraria con el otro Yo creo que Le quito más No Uy Te fijas Que perro El asqueroso Me tiene cerca Y dice Mierda Te tira un golpe Dispara constantemente Pero eso Que te dispare Cuando lo tienes En medio Eje Slime God Has the fear Correcto Y me soltó Boom Las dagas Otro de estos Otros dos invocadores Y otra vez la pistola Pero que pasa babu No importa Lo bueno Escucha que Pasa el tren Gracias tren Por venir a Tocarme Claxon en la puerta O lo que sea Que tengas tú Lo bueno es que tenemos La Purified Hell Con la Hell Purificada Podemos crear Sus propias armas Y cosas súper épicas Veamos Tenemos la siguiente armadura Gracias Podemos hacernos la Ya con papu Dime que sí No Ocupamos el material Del infierno Y no he ido Del infierno todavía No ¿Por qué? A ver ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Esta armadura Me la voy a hacer Si o tambor ¿Ok? No es que tenga Mucha ¿Sabes? Pero tiene Style ninja No El Invocador El Carnage Die Este quiero hacérmelo Y las armas De este mismo boss Gloobow 51 El Gloobow Viene muy bien ¿Ok? No voy a decir que no Pero el Lunarian Tiene la mitad de daño ¿No? 51 Tiene 22 44 Tiene menos daño Pero este es automático No sé si este será automático O no Esta es la pizarra que tengo ¿Verdad? No aparece Overloader blaster ¿Y este qué es? Bueno Como todo esto Ya me voy a ocupar Para hacerme el Lunarian El otro ¿Verdad? Si el Molten Bueno Vamos a dejar el capítulo Ya aquí No sé cuánto tiempo Llevo grabado Pero es que Ya quiero terminarlo Y voy a dedicarme A ir al infierno A buscar mucho Mucho material A investigar todo Y a generar la zona Voy a intentar Construir la zona Medianamente Posiblemente Bla 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 Mente 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 La zona apropiada Para pelear contra La moneda de carne ¿Ok? Porque es el siguiente boss Y mañana Les recuerdo Tenemos directo Probablemente Durante la mediodía No sé Las 12 de mi hora Para que sea Las 2 de la tarde En México Y las 4 de la tarde En Argentina Y todos esos países Y nada Hacer un directo Ya sea hace largo O lo que surja Muchas gracias por ver Recuerda dejar Un like Y un comentario Y un dislike Y un comentario Si no te ha gustado Y dime por qué razón Yo qué sé Y nada Qué poquito de dinero Suelta este compañero Sí Bueno Nada más Muchas gracias Y nos vemos Hasta la siguiente Adiós Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil